La Guajira Rumba Bar de Guauchinango Puebla y eventos J.O.C. Music tienen para ti este 30 de septiembre 30 de septiembre Llega el rey de la cumbia solidera desde Puebla Capital presentando una tonelada de éxitos Atentado Internacional Atentado Internacional Dame tu calor que tú y yo somos un amor en llamas Oh mi amor en existir y tú eres vital e indispensable Tocando lo más grande de su repertorio con los temas amor en llamas Mi forma de querer indispensable y muchos, muchos más Atentado Internacional Entonces tú dime por qué no supiste valorar, no supiste comprender Mi forma de querer, de amar Además, alternando toda la noche, el inalcanzable sonido evolución de Alex y Luis Evolución No te lo pierdas, reserva tiempo tu lugar Preventa setenta pesitos Es aquí ya un poco más Este 30 de septiembre, la guajira de Guauchinango Puebla y eventos J.O.C. Music te traen al grupazo Atentado Internacional Y sonido evolución Estará de lujo Allá nos vemos Atentado Internacional Atentado Internacional Estará de la guajira de 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 Gu